El proceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando en un proyecto para mejorar algunos espacios en San Isidro de El General, eso como parte de aseos de vías. En este segundo semestre se esperan llevar a cabo los trabajos. Aseo de vías para este año vamos a tener unos cambios de ornatos en las vías, que ya para este segundo semestre vamos a trabajar y entonces eso va a sumar puntos a favor en la calificación del año que viene. ¿Algunas de las vías que serán embellecidas son? Es un embellecimiento de las vías, por ejemplo vamos a tener un arreglo con plantas y todo esto por el lado del mercado, del terminal de buses y entre Copeagri, otro por la acera de La Asunción, de todo donde estaba la antigua de la Escuela de La Asunción, le vamos a dar un toque de ornato, de embellecimiento con flores y otras cosas y fortalecer un poco lo del arreglo de los basureros que tenemos en las vías, que por favor a la gente que te acostumbra robarse los basureros o quemarlos o todo eso, por favor que nos apoyen porque estamos tratando de embellecer nuestro casco urbano. Esperan que este mismo año quede listo. Bueno, esperamos contar para el mes de diciembre, ya va a haberlo cumplido, pero empezamos en estos días. Luego también se van a hacer una colocación de unos separadores, tanto en los barrios como en los barrios como en los imbos, donde la gente va a tener esos módulos para poder separar sus desechos de buena manera. Esos trabajos de ornato serán en coordinación con Copeagri y RL.